¿Qué tal? ¿Qué tal? A un señorón que ha llevado nuestra música norteña, no solamente en Monterrey, no en México, no solamente en los dos, sino en todo el continente, racita. ¿A quién no le ha llegado aquella de, a dónde vayas, vas a encontrarme? Pero en música norteña, ay papá, te juro que nada más escucho a mi compadre Salo y siento yo que vuelo compadre, vuelo porque me voy a aquellos tiempos de aquellas canciones. No me compares, no me compares, ya no somos amantes, es que estoy enamorada, tu pirata soy yo, ¿te acuerdas? Estamos en nuestros terrenos compadre, vamos a hablar de lo que sea, estamos en nuestros terrenos norteños, podemos platicar bien a gusto, bien bonito. Así es, primeramente un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo, que nos está escribiendo, saluditos a toda la gente en todo el planeta, porque pues con esta facilidad del internet, llegamos hasta el último reconcilio. Gente que nos cree mucho de Chile, de Paraguay, de Argentina, Colombia, últimamente hemos ganado mucho público de por allá con internet, se ha facilitado, saluditos para toda esa gente del sureste, de todo el continente, también para toda la gente de Estados Unidos que nos ve, y todo, principalmente nuestro país México bonito, que siempre, ya por 32 años, ya nos ha sido fieles. Sí, ya sé, compadre, la música esa que no pasa de moda, esa música que está siempre, que es la música norteña, digo, este, los norteños, perdón, pero nada, mensos, ¿verdad? Eligieron un estilo musical o una corriente musical que nunca va a pasar de moda, compadre. Pero es que no que pase de moda, fíjate que precisamente ayer me entrevistaron y salió a reducir alguna plática importante, ahora en diciembre es que pasó la pandemia, pues fuimos parados casi más de un año, y ahora con la pandemia estuvimos en un evento muy grande aquí en la fundidora, que fue el 11 de diciembre, en el evento de Nortex. El Nortex, sí. Muy cantador, muy entregado y todo, digo, sí, pues normalmente a medio, a grosso modo, la gente siempre apoya, pero esta ocasión sentí la gente muy diferente, como que tenía esa necesidad, como cuando tú traes, no sé, traes un dolor, un sentimiento, y no hayas como aventarlo para afuera. Y llegamos el momento, la canción adecuada, y la gente se... ¿Aventó todo? Es correcto, entonces, y ahí yo entendí, al menos yo al menos lo entendí, que tenemos una obligación y un compromiso muy grande con nuestra gente. Sí, pues imagínate, compadre. Sí, de seguir haciendo música, pero haciéndola de de veras, haciéndola con ese objetivo de llegarle a sus vibras, a su corazón, a sus sentimientos, tanto alegres como tristes, porque también la tristeza es buena sacarla. Entonces, no, adentro hace mucho daño. Sí, la dejas adentro, entonces, yo siento que por eso llega el fin de semana, de volar, se tiene en la mente la cervecita fría, o el vinito, y una buena música, una buena canción, para aventar todo el estrés de la semana. Entonces, creo que es importantísimo seguir pensando, seguir haciendo música, y creo que por eso hemos durado, no nada más nuestras agrupaciones norteñas de todo tipo de música, por eso sigue sobreviviendo la música. Los que han durado, con un solo éxito y se acabó, pero yo creo que por eso precisamente estás acá, porque eres una parte muy importante dentro de la historia norteña, independientemente de tus éxitos, de todo lo que has hecho, de todas las canciones, de todas las historias, todos los escenarios que has pisado, canal de televisión, estaciones de radio, infinidad de cosas. Vienes de una familia 100% norteña, vienes de una familia 100% musical, es una compaginación muy bonita, que la gente, me imagino yo que en este caso dijiste, bendito Dios que me puso en este momento, en este preciso instante y en este lugar, para decirle a mi trabajo, venga de ahí. No, yo en este sentido siempre le he dicho a mis compañeros, a mis amigos, dice, oye, ¿cómo andas, compadre? Le digo, fíjate que hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo. ¿Qué más? Pues le puedo pedir la vida a nuestro padre de Dios. Bonito es que hagas un trabajo y te guste hacer trabajo, porque también conozco muchos compañeros que se dedican a la música, pero no andan en las agrupaciones que ellos quieren y tocan la música que ellos quieren, qué triste es eso, ¿no? Sí. Yo aquí canto lo que a mí me nace de cantar y me dejan hacerlo, y aparte la gente lo disfruta y paga por que lo haga. Exacto. Entonces, yo estoy muy agradecido con nuestro padre de Dios y con todo el público y con toda la gente, principalmente por el apoyo de mi familia, que siempre me ha acompañado, me ha apoyado en las manos y en las buenas y en las peores, pero siempre he hecho lo que me encanta y estoy muy agradecido con Dios con eso. No, pues imagínate, compadre, todo el cúmulo de cosas que aparecieron en tu vida y dijiste, aquí soy 32 años de artista. Así es, ya 46 de carrera. 46 de carrera, compadre, pues imagínate tanta felicidad. Diego, como tú estás, hay subachecitos de repente, pero caen. Es normal, eso es normal, no puede estar siempre la bola, no puede ser el pitcher y siempre el goleador, siempre. Pero aquí yo siento que alguien un día me dio un buen consejo, dice, mira, esto es una rueda de la fortuna, rato, rato estás abajo, rato en medio, rato arriba, aquí lo importante es que no te bajes del carrito, porque si te bajas del carrito ahí, dos mil, tres mil esperando tu carrito, para que te vuelvas a subir, no te vuelvas a subir. O sea, permíteme dejarme notar, apresenme la pluma, compadre. Es la vida, escuchen bien esto, si alguna vez lo ven en alguna parte es, digo, no sé si es la frase de Salomón, pero yo la voy a poner como tal, la vida es una rueda de la fortuna, en rato estás arriba, en rato estás abajo, en medio, lo importante es no bajarte del carrito, sigue compitiendo, que este carrito está sellado, tiene triple candado, y tiene la llave. ¿Naciste en Reynosa? Yo soy, mira, mucha gente no lo sabe, yo nací en Reynosa, Tamaulipas, pero yo fui registrado en Vallermoso, Tamaulipas. ¿En Vallermoso, Tamaulipas? Mi acta de nacimiento trae como Vallermoso, Tamaulipas, pues soy de Vallermoso, Tamaulipas. ¿Con qué hace Frontera Vallermoso? Vallermoso, pues tenemos el Empalme, tenemos Matamoros ahí cerquita. Ok. Matamoros. ¿Sopranos, Bill? Sí, muy pegadito. Por ahí, por aquellos rumbos, y obviamente... El Empalme. Y obviamente, yo sí le he puesto muchísimo a la música tuya un toquecito de ese ritmo tejanito que también traes, que fue, yo creo que un parteaguas dentro de la música norteña. Escuchábamos Ramón Ayala, traileros, cadetes, invasores, tigres, guagua, lo que tú quieras. Y era la música, esa música norteña que lo catalogaban en aquel tiempo, pa' borrachos, pa' cantineros, estos rollos. Llegas a Salomón Robles y le da un giro completamente a la música norteña, que le haces un élite diferente a ese toque musical, en todo. Mira... En música y en letras. Se manejan tres parteaguas importantes. Antes del primero, pues, fue Los Alegres de Terán, Los Doneños, aquellos años, Los Tarrachitos de Pochico. En aquel... Viene la segunda, la segunda etapa, que es Don Ramón Ayala, Los Relámpagos. Ok. Viene invasores, ahí entra invasores, traileros, todos estos grupos, ¿no? Y viene la tercera etapa, que es Salomón Robles. Sí, fácil. Y ahí se acabó. Ya no ha habido otra. Pero han salido muchos de parte... Pero ya no ha marcado, no ha marcado una diferencia, sí. Ha salido infinidad de grupos que tienen un exitazo tremendo, pero siento yo que no ha mejorado la música. Yo te reconozco, por ejemplo, como un músico, pues, viene la música alterada, un Gerardo Ortiz, que trajo otra cosa, otros sonidos. Pero hablando de la música norteña, siento yo que ya nos estancamos, ya no salió nada nuevo. Está la copia de la copia, copio a este, copio a aquel, hago un estilo nuevo, pero estoy copiando a este y a este. ¿Quién crees que te haya copiado a ti? Yo respeto. No, mía, güey. No, yo respeto. Sí, también, pero... La línea de nosotros... Vamos a decirlo con todo respeto. Mira, yo siento que la línea de Salomón Robles, la trae pesado... Sí, pues ahí estaban Beto... ¿Quiénes estaban? ¿No? ¿Estaba Pepe? Pepe y Mario, ¿no? Pepe y Mario. Pero la trae pesada, la trae intocable. Intocable es una... Inclusive, te lo digo en cámara, y al amor se lo van a acordar. Una ocasión tocamos en 92, 93, no recuerdo por aquellos años, estábamos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un rodeo. Era un festival, precisamente, de radio. Era un Viva la Radio. ¿En dónde? ¿En Nuevo Laredo? Estaba yo que estaba por allá. Intocable, te lo pegaba. Andaba así, entraía el tema de... El primerito tema... Vete ya. La mentira, una cosa... O no te vayas. No, la mentira. No matas atrás todavía. Ah, más para acá. Trae un tema, nada más. Y me acuerdo yo que iban a tocar ese día ellos ahí, y estaba Don Ramón allá, le iba a cerrar el evento, y llega Don Paz, descansa Don Servando, y le dice, y lo regaña, oye, ¿qué van a tocar aquí? Pues vamos a tocar la de mentira, y no sé, creo que trae unos temitas, y pues, ¿cómo vas a tocarlo a Ramón aquí? Ah, ¿y van a tocar a Ramón? Se reí loco a Ramón que va a tocar. Y ahí como que se agüitaron, ¿no? No sé qué les había dicho. Y iba entrando, y me habla René, y me habla Enrique, y se han de acordar ellos. Dice, es que a nosotros nos encanta ese estilo de Don Ramón, y ahora, ¿qué vamos a hacer? No le batallas, un gran matón estilo, le dije, ¿te encanta la música de Ramón? Pues canta mis canciones, búscate letras de las canciones mías, y haz una... Una mezcla. Una mezcla, y es lo que les funcionó. ¿Y es lo que traen ahorita? No, y ahorita ya cambiaron. Ya se hicieron más progresivos, yo siento que ya le metieron más al country, más al rock, otro tipo de sonidos diferentes, ya agarraron su línea. Pero originalmente lo que funcionó fue eso, ¿no? Grupos que se estuven manteniendo igual. ¿Tú nunca saliste de ese estilo? ¿Nunca te saliste de ese estilo? No, yo he hecho de todo un poquito. A lo mejor el moviendo, ¿cómo se llama? Yo he hecho un poquito de todo, hice mariachi, hice corridos. Bueno, mariachi sí. Hice más norteña, acuérdate que hice lo de... Pero papá, ¿nunca le metiste así como a otros grupos, como pesado, como intocable? ¿De quién me puedo acordar ahorita? ¿De tigríos también que le metieron cuando estaba la... Le metieron rap y todo el rollo? ¿Nunca le inventaste cosas a tu música? Lo único que hizo, que me atrevió a hacer, pues ahora que hicimos moviendo chiquistriquis el saxofón. Ah, sí, verdad, verdad. Porque era... Pero esto llevaba fundamento. Yo había muchas áreas del West de Estados Unidos que querían hacer homo roles, pero no lo querían con la música norteña romántica. Ahí ya pega el saxofón. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer algo de saxofón, no hay manera de hacerlo. Se hizo pensando en eso y eso fue como entre esas plazas de tener ya 20 años de trayectoria con mis discos. Pero esa música para allá no. Los empresarios tenían mucho miedo de decir, pues que te atrevo a ir a la música para acá, no funciona. Bueno, yo te armo un disco y le hicimos un concepto, un solo disco, que por ahí la gente me estuvo escribiendo en correo. Oye, ya cambiaste el estilo, no la friegue, el estilo es tuyo, es norteño romántico. Pensábamos que habías cambiado. Espérame tantito. No, dijeron, es un concepto, porque se hizo nada más. ¿Y se agarró? Sí, cómo no, y eso es un tema... No, aquí también. Me refiero que sí... Batalló la gente para capear acá en nuestra zona hasta que la capeó. No era nuestro Salomón exactamente. Sí, pero ahorita en un evento, una que enseñara un baile o algo, me la piden en la casa. Me la piden porque me la piden. Y vamos a seguir haciendo cosas, pero yo ni estar bien seguro... ¿Cómo explicarte? A mí no me asustan los estilos, me asustan... Yo me escucho, yo me critico, digo que yo siento que está comercial, siento que puede gustar, va. No va a gustar, no le entro. Ahorita en la pandemia me atreví a hacer muchas cosas. Tengo ya grabado con Sifónica, tengo grabado con Tríos, tengo grabado Mariachi, tengo grabado Combinado, tengo grabado Duetos, que voy a estar sacando poco a poco, poco a poco, en el Maysperin uno que viene muy bueno, con Duetos. Viene de todo Combinado. Tengo pendiente de hacer Tejano, voy a hacer algo Tejano también, algo Tejano que estaba pendiente de hacerlo, con grandes personalidades, con compañeros de la música. No me quiero... Imítanos, claro, con todo gusto. Hay que cagar, hay que cagar el huevo, digo, en el momento que tú quieras, y yo creo que se puede hacer. Sería un privilegio. No queremos ir a perder el proyecto. Tener mucho privilegio. Pero ojalá que se pueda armar ahí para estarlo viendo, lo que está haciendo Salomón para presentárselo a la raza. Pero aquí lo único que yo quiero, sí, en punto, toda la música se la hago al público. Ellos decidan, ellos escojan. No lo hago con el afán de ofender a nadie, no lo hago con el afán de herir a nadie, porque tenemos fans de Hueso Colorado que respetan y pelean la música de Salomón Roles, los norteños románticos. Pero también no me puedo quedar estancado en una sola laguna. Yo tengo que hacer música. Acuérdate que los milenios de ahora quieren de todo y cambian muy rápido de opinión, cambian muy rápido de decisión. Entonces tenemos que estar a la vanguardia de hacer. Lógico. Voy a respetar siempre de hacer lo que creo que suene bien, que yo me escuche bien, que no se ridiculice nuestra música, que no se ridiculice. Me acaban de inventar un reto el año antes de la pandemia en una radio de hacer un tema rap. Que Salomón grabe rap. Le digo, sí, lo grabo. Pero yo lo voy a grabar en mi modo. Ya lo estoy preparando. La gente espera algo y le digo, a lo mejor salgo con una sorpresa. Yo le dije, sí, lo hago. Deja, pero ya lo hago a mi manera. Pero si no lo hace, sí, lo hago. De ver, es un compromiso. Es un compromiso. No me dame chance. Se nos vino desafortunadamente lo de la pandemia. Y ya no hubo chance. Pero ya estamos como quiera. Se está cocinando. Se está cocinando. Corre para atrás y la chiqueta. Eso. No, no. Pero un tema que, porque los ritmos no hacen la diferencia. La diferencia lo hace el mensaje que tú impartes, el mensaje que tú cantas. Y ahora falta ver cómo la gente lo tome, ¿no? Entonces, compadre, eres de los consentidos de la raza, hombre. O sea, independientemente, ahora lo que pasó en el norte, que imagínate, este, llegar con una, ¿cómo se le podría decir? Algún mensaje diferente para la raza. Pues se iban a quedar así como que, bueno, ¿y este? No. Estaban cantando, como dices tú, fuiste el, 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 ahora sí que el, ¿cómo le llaman, compadre, cuando le echan la gasolina al carro? Fuiste el, ¿el ingrediente? No, donde le echan la gasolina, compadre. ¿El carburador? No, cuando te quedas sin gasolina, güey, que le pones un, el carburador a un gallito. Sí, ¿pero cómo se llama? El bardal o qué. Eh, dígame, no sean cabrones, oí, dígame algo. El bardal. No, que le pones al tanque para que le caiga la gasolina adentro. El, ¿el octanaje o qué? ¿Eh? ¿Algo así? No, no, pero no es el colador, güey. Sí, güey, que lo haces con una hoja de, y lo haces. ¿Un embudo? Un embudo. Fuiste el embudo para que la gente sacara sus sentimientos. No, no, ahorita no te la estabas curando. Ah, pensé que te la estabas curando y tú te la estabas curando a tu mujer. No, el embudo, como fuiste el embudo para que la gente aventara todo ese sentimiento que traía, tu música fue precisamente el moverle la herida. Pero fíjate que ahí todos los compañeros que estuvimos ahí hicieron su trabajo, todos tuvieron su éxito muy bonito, todas las agrupaciones hicieron lo suyo. Yo en mi caso me llevé la parte que a nosotros nos tocaba, sentí un público diferente y le agradezco a todo ese público bonito que nos dio su aplauso, que nos dio sus cuerosos días. Nos hace sentir vivos, nos hace sentir con ganas. Ya ves que la pandemia pues te dejó medio deprimido, medio aguitado y nos dimos cuenta que hay mucho por hacer todavía. La misma gente anda así como que... Claro, claro. Y nos da mucho por seguir adelante, tenemos nuestros errores, pero también tenemos aciertos y creo que haynos por ahí, por los aciertos para que los errores se hagan buenos. Entonces naciste en Renéuza, te registraron en Vallehermoso, en Tamaulipas, 10 de agosto del 65. Qué oble. ¿Y a qué edad te viniste para Monterrey entonces? A la edad de los 14 años, 15 años. Pero tu música comenzó allá. Yo como músico sí, pero yo empecé en la batería y en el bass. Ok. Cuando yo llegué a Monterrey yo no cantaba ni tocaba bajos esto. ¿Y luego? Un poquito. Aquí me hicieron porque la necesidad de que no había trabajo me tuve que aprender a tocar bajos esto. Empecé con los primos de Monterrey, un grupo que tocaba música de cadetes. ¿Y por qué te da como que risilla así como que... Pues porque nunca esperaba yo eso. ¿Cómo que te acuerdas así como... Sí, sí. Pues tú, algo, algo, algo cistoso, ¿no? Yo no salía de Pilos Bar ahí porque ahí salía el huesito para la comida. Claro. Y todos los días me tenías a las 10 de la mañana. ¿10 de la mañana? Sí, a las 11 de la mañana era el primer momento que llegaba porque había pues bautizos, había o algo. Ah, ok. Y caían los farafaras, oye, me falta un tololochero, yo mero. Oye, me falta un baterista, yo mero. O un cargador, yo mero. La idea era llevar dinero a la casa. ¿Y luego quién te dijo? Salió esa oportunidad en mayo, me acuerdo que era temporada de Día de las Madres y pues todos los músicos estaban ocupados. Sí. Y llegó, me acuerdo, el rojo le decían a Antoñito, un saludito para toda su familia. Antonio Savera, mi compadre, yo creo que también mi compadre anda en China. Este, llegó pidiendo un bajosestero y primera voz dice Pilo, pues nomás está salido, ay, es el único. Y la raza todos están ocupados. Sí, guau, es que voy para la chona a una boda, dice, y no tengo y me falta el de la primera y el bajosesto. Casi nadie, pues yo también hago primera. Dice, pues me va a tocar la friega solo, creo que eran ocho, nueve horas de trabajo. Dije, bueno, pues a ver, le dije, pues aunque sea la cargadora yo te ayudo, hombre, pues llévatelo, va, pues vámonos. Y ahí en el camino platicando, dice, oye, ¿a poco no le sabe? Soy el bass, pero el del bass no sabe bajosesto y le dije, puse guitarra, guitarra sí sabía yo. Pues, pues si sabes guitarra debes saber bajosesto, a ver, péstamelo y lo fino como guitarra el bajosesto. Y empecé a tocar, y ahí sí sabes, hombre. Ah, pues sí, con pisada de guitarra, así le sé, pues así le sacamos la chamba. Y así no la venamos. Y a la hora de los trancas, ya pasaban dos, tres horas. ¿Y qué cantaban? No, yo no cantaba. Ah, a las dos, tres horas me dice, ya me cansé, ayúdame, la gente anda medio, trágame, acá no se va a dar. Pues, yo barreo, vámonos. Y empezamos un tema. ¿Con cuál güey? ¿Te acuerdas? Santos Cantú. ¿Te acuerdas de Corrido Santos Cantú? ¿Corrido? Sí, Corrido Santos Cantú. Y leído, porque pues yo no cantaba. Dice, oye, no le hicieron de pedo. Otra, 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 Y así no le aventamos. ¿Y de cuánto era cada tema? No, no, y al día siguiente, oye, jala conmigo, yo te pongo el tiro, vamos a jalar, y ya me puse a enseñar con él y empezamos a jalar. Hasta que hubo oportunidad de entrar con los clásicos del norte. Los clásicos del norte, claro. Que es mi compadre César que anda con el iso de mi hermano ahorita. Saludos para mi compadre César. Saludos, compadre. Y este, hubo la oportunidad de entrar con ellos y ahí sí, pues era pan, 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 para mí, para mí, ¿no? Claro. Era la música que yo nací con esa música. No se me hacía difícil, me gustaba ese estilo. No, pues ahí me acomodé con ellos. Estuve dos años y meses. Ah, no mucho. No mucho, porque salió un compadre mío para descanse, que acá te me, ay, vas a perder el tiempo con esa música, Ramón, allá la nada más, y no vas a salir de boditas. Tú tienes buena voz, vamos, tengo un grupo, yo te apoyo, era un, tenía un transporte, yo te apoyo, yo te pongo el equipo y te pongo un camioncito. ándale. Pues ahora le va, hasta que vi que entre los hermanos hay como que había media, media discordia. Discordia entre ellos y este, hubo la oportunidad, le dije, oye, pero más que, yo vivo aquí con ellos. No, yo estoy en un cuartito de llambre, me fui para el Topo Chico. De día era taller mecánico, de noche era mi casa. Ok. Y ahí estuve viviendo, pues, varios años y empecé a picar piedra como Piratas del Norte. Los Piratas del Norte. Los Piratas del Norte. Ok. Y ahí me fui para arriba. O sea, ya van tres grupos, fíjate, ya fue. Bueno, no, hay un hincapié, yo cuando me fui para allá empezamos como los legionarios de los hermanos Robles. Los legionarios. Legionarios. Inclusive hay un disco que está grabado para Disco Yurico, casi se llama. Ahí en el ochenta. Sí, más o menos. Grabamos el de la coordinada de mi hermano Rubén, ¿no se te acuerda? Chaparrito. Sí, ¿cómo no me compadre? Empezamos los legionarios de los hermanos Robles, ese se llama el grupo. Ajá. Y este, cuando, pues, quisimos hacer algo, estábamos batallando y batallando hasta que don Emilio Martínez, que fue el que me apoyó en esto, me llevó con Don Servando, que estaba en la cafetera acá por Doblado. Estaban las dos oficinas de mi compadre Oscar y Don Servando. Y así. Y este, más que ese nombre no me gusta. No, legionario. Le voy a cambiarlo, vamos a poner los piratas, él fue el que me puso los piratas. Los piratas del norte. Los piratas del norte. ¿Por qué se habrá puesto así, güey? No, no sé, los piratas del norte. Y así empezamos, por ahí hicimos siete discos como piratas, más ese que hicimos de los legionarios y empezamos a echar ganas. Ahí ya llevamos ocho discos grabados. Sí. A su madre. ¿Qué edad, Salo? Pues, 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 echarle del ochenta para adelante. Tenías como veinte años. Del seis, siete, cinco. Ocho, sí. Como quince años de edad. Quince años, no es cierto. Quince años y allá llevó ocho discos el güey. Oh, su madre. Este, ocho discos y cuando yo me salí de Flores, porque desde al poco tiempo, no sé, te acuerdas que hubo la separación de cocinas, empezaron a repartirse los grupos como si fueran muchachitos de ellos. Oye, yo te doy un tropical y te doy un norteño y mi compadre Oscar me dice, yo me llevo a los piratas, me gusta porque me hace falta un norteño acá. Y ahora lo va observando conmigo y le dije, pues, ustedes son los que mandan. Usted, ¿para dónde? Pero, ¿usted ordena? Sí, vete para allá, te va a ir mejor que aquí conmigo. Yo tengo mucho norteño. Mucho norteño, claro. Me fui para allá y pues ahí estuvimos trabajando con mi compadre Oscar ocho años. Con Oscar Flores. Hicimos el disco de qué de raro tiene, el de, el de se volteó la moneda. Siempre como los piratas del norte. Como piratas del norte. Ok. Hasta que yo me salí, terminó el contrato de palabra. Yo nunca firmé el contrato. Terminó el 88 para cerca de octubre y terminó mi contrato y con mi compadre y compadre. ¿Antes no había ese tipo de jodiencias de demandas y cosas de esas porque eran caballeros? Caballeros, ¿no? Entré un día como hoy, me voy un día como hoy y voy a buscarle porque en ese entonces pues la marca no se dieron resultados que sea y me decía mi compadre, pues oye Maroy, hay manera de pedir la carta, te la pido, ¿qué? Y pues que yo veo que no, no hay progreso aquí, pues pide mi carta. Pidimos la carta de Areola, está buena marca. De Areola, sí, claro. Y ya me llevo abajo del brazo el disco de ¿Qué locura enamorarme de ti? ¿Dónde viene tu pirata? Soy yo, ¿Dónde viene la asesina? Como piratas. Sí. Esos temas. Y este, pues a tocar puertas otra vez, me vuelvo a regresar acá a Carvajal de la Cueva, a tocarla observando la puerta a ver si no. ¡Ya viene, pa! Oiga, pues acá, ya acabé allá, ¿a ver qué hago aquí? Espérate y espérate. Y ahí me tuvo dos semanas a la vuelta y vuelta. Desde las once de la mañana estaba yo en la puerta. Ahorita te atendiendo, yo te atendiese, ahorita nunca llegó. Ya sé. Me topé mi compadre Miguel Ángel Alfaro. Miguel Ángel. Y para descanse y me dice mi compadre, ¿qué andas haciendo Robli? Ya tengo aquí todas las semanas. Y pues, una oportunidad, hombre. Vente, te invito a comer, vamos a platicar. Él estaba de director artístico de Diza en aquel entonces y gracias a él entramos a Diza. Ahí fue el reventón, ¿no? Ahí fue la reventón. A mediados de 88 iniciando en 89. Con Diza. Entramos ahí. ¿Tuvimos a piratas? Sí, como piratas entramos y luego me dice Miguel, comimos hoy y me dice, déjame hablar con Don Domingo para las cajas de grande y me dice, déjame hablar con Don Domingo a ver qué me dice y luego me habla ese día mismo día en la tarde. Oye, ¿me podrás juntar los muchachos? ¿Para qué? Yo sé mi rollo. júntamelo para mañana los peores no vispados. Allá para vamos a grabar unos jingles que nos están pidiendo y dijo, esa va a ser la entrada tuya a Diza. Ahora le va. Fuimos y hicimos los jingles, eran como 100 jingles. Alama. A las dos horas nos los echamos de verdad, pues por jingles de 20 segundos. cortitos. Y este, todavía me acuerdo radio, sinfonola, una cosa así. Y total terminamos y le marca Miguel Ángela, amigo chico. Y le dice, oye, ya acabamos. ¿Cómo tan rápido? Sí, chau, chau, también picudos, son buenos. Dice, oye, nos quedan ocho horas de estudio, ¿cómo ves? Que te graben el disco ese que traen armado, al cabo ya está pagado el tiempo. ¿Vos sabés que se los eché? De una vez. Nomás que yo no pago horas extras. Tienen ocho horas para echarse. No, hombre, de volada. Ya tenemos un año ensayando ese disco de porullo. De volada. No, hombre, no le echamos de volada. O ya no terminaron, sí, pues ya no va a falta la mezcla. A ver, trámelo mañana para escucharlo acá. Quiero oírle a papá. Ya no le llamamos al día siguiente y me mandan a hablar. Oye, que si puedes venir al estudio. Sí, cómo no. Y está Don Domingo grande. Y que lo va escuchando y no, y ya me había dicho aquel un trueque ahí de que me decía Miguel, le dije, mira, es bien simple. Si le gusta Don Domingo ya chingaste. Va a tener su cigarro, saca un cigarro, se lo pone y lo prende y ya chingaste. Si no lo prende, mortifícate. Sí. No, pues está bueno. Y ahí estoy viéndolo yo. Y agarraba el cigarro y lo volvía a dejar. Y agarraba el cigarro y dije, ya fregué. Y como que pescaba y luego lo volvía a dejar el cigarro. Ya, medio todo nervioso. Que nunca, ya préndalo. Ya está el amor, me tiene bien nervioso. Ya préndalo. Y apenas lo agarré y lo quitaba y me empezó a hacer una pregunta. Oye, tú y esto y el otro y para acá y este tema aquí y acá. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que el nombre, ¿qué onda? Lo tiene registrado el estudio. No, pues no es mi nombre. No sé ni qué será. No, pues lo tiene Flores el nombre. Pues hay que cambiar el nombre porque vamos a iniciar. El nombre tiene que estar tuyo. No, está bueno. Y agarraba el cigarro y le dejaste, ya préndalo. Ya sé, güey. Hasta que ya lo prendió, dije, ya fregué. Y le volteó a aquel mes así. ¿Dónde le firmó? Sí, ya, no, el día siguiente, así se la machaca y de ahí para el real, compadre. Ahí sí fue firmado el contrato y todo el rollo. Sí, ahí sí firmó el contrato y de ahí para el real. Vienen los quitazos por orgullo y luego viene un indio que llorar y luego la de que no lo sepa, mi mundo es tú y viene el campanero, viene un indio que llorar y luego ahí viene el trancasazo fuerte que fue, por favor no me compares, no me compares, que los 10 temas tuvieron. Sí, compadre. Eso fue un disco de catálogo. Sí, es como le llaman aquí a las películas, son de, son películas de, de culto. Ese disco es un disco de culto, güey. El que no sepa este tipo de canciones, güey, no es norteño, te lo juro, el chile, el que se vaya a otra parte, va a vivir a otra parte. Marcó, marcó, marcó muchas líneas importantes ese disco, porque se cambió un estilo, se catalogó la música de popular de cantina, como decía, ahora se le dio su crédito ya. Completamente. Como música ya de, de, de prestigio. Nos ganamos a gente que no estaba acostumbrada a ir a nuestros eventos, como decimos vulgarmente los fresas, la gente de, de nivel medio para arriba. Empezamos a ver, este, yo me tocó a mí inaugurar casi la mayoría de los rodeos. Es lo que, es lo que te digo yo cuando. Rodeo de medianoche. Exactamente, ahí, a mí me tocó un rodeo de medianoche. Imagínate, un rodeo, en la carretera Huinalá, que estaba como a la mitad de la carretera, pero entrabas por Miguel Alemán. Yo me salía al balcón, era jueves, yo estaba trabajando en el Rodeo de medianoche, era jueves, iba a Salomón Robles, creo que iba solo, bueno, no me acuerdo, o si ya había corrido del camino, no me acuerdo, pero era Salomón Robles, el estelar. Me salgo yo, ya lleno el rodeo, me salgo yo al balcón, tomar aire, echarme un cigarro así, y volteo, pinche filón de carros, hasta Miguel Alemán, y le daban la vuelta a Miguel Alemán los carros, dije, a la madre, ¿dónde vamos a meter tanta gente, compadre? Pues como me dice Elías Treviño, que era el dueño, pues como vayan saliendo y entrando, compadre, acá ya está lleno, vamos a abrir la arena de rodeo, dijo Elías, y ahí vamos a meter gente, por atrás, por las puertas de atrás, a meter gente a la arena de rodeo, y si no cabe, dejamos abierta la puerta del estacionamiento, las puertas grandes, donde metan los toros, todo el rollo, dejamos abiertas las puertas de allá, y el que quiera estar ahí, pues va a pagar menos, pero va a pagar, la cosa es que metamos, yo me pongo chinito, compadre, a la gente que podamos meterte, porque yo estaba ahí wey, que yo dije, que pedo, que está pasando aquí, que va a haber, que está regalando, nada, era la presencia de Salomón Robles, y lo digo con mucho orgullo, que me dio éxito la oportunidad, de ver ese tipo de eventos, tan impresionantes, compadre. Así es, y nos pasó con Far West también, Far West, Suazo Arena, Suazo Arena, la que te digo, Rodeo Marín, la arena, la arena Guautemo, nos quedamos con el récord, nosotros ahí, compadre, yo un día en domingo, me quedé con ese récord, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, estabas tocando wey, yo así, y con una prima, muy buena que tengo por cierto, bueno en aquel tiempo estaba bueno, la prima y luego, y luego por todos lados, yo le agarré las piernas a mi prima, y luego este, y luego veía por todos lados, oye, así como dices tú wey, pura niña bien wey, o sea, y vatos, pues digo, no como uno, piretito, vatos bonitos, güeritos, y me acuerdo, se volvió a conocer el día, saludo para él, ajá mi compadre, oye, ven para casa lo, dice, oye, está raro esta cosa, y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que siempre regular aquí, pues vienen las camionetas de los ranchos, llena de gente, la acostumbran locos, las pick-up que se juntaban todos los pueblitos, se juntaban 10, 20 gente en la caja, y ahí se venían bañaditos los vaqueritos, el campesino, el tractorero, el obrero, pero yo me diría, viste que dos carros, puro merceditos, y puro este, y puro carro de prestigio, y esa gente no venía para acá, y ya se bajaban con su esteso, su camisa vaquera, no, se vestían con toda la lana, y se ven que esta gente es otra cosa, y luego ya llegaban adentro, y nos ponían por la cervecita, oye, quiero whisky, quiero la torre, que no tenemos eso, o vete, ve por eso, y no sé cómo le hacía alías, ah, es que había un depósito en Linda Vista, que venía en clandestina, y ahí hicieron mi compadre por la chingada, y por el whisky, cuando no había, y hasta barra hicieron del whisky, la chingada, y gracias a gente como tú, compadre, grupos y artistas que llegaron a estar ahí, los rodeos se formaron de ese tipo de personas, por eso se hicieron tan famosos, porque ya no eran las cantinas, ya eran los rodeos, compadre, ya iban a ver buena música, iban a estar con buena gente, con buen ambiente, aparte del rodeo, que era algo americano, entonces lo iban a ver, y era muy diferente toda la situación que se vivía en aquellos tiempos, es correcto, y tú fuiste el causante de todo ese desmadre, yo creo, yo creo que es una tarea de equipo, es la marca disquera, es la disciplina, es compañero de grupo, son los compositores, los creadores, eso es un trabajo no nada más mío, pero tu música, yo soy la bocina, ese músico de la boca, Laura, dile que no me esté haciendo cosas, que yo le estoy diciendo que él fue el bueno, fue este chingón, compadre, la neta, la neta, aquí lo importante, lo que sea de cada quien, y te lo digo, alguien está frente a un micrófono, y que ve todo el, a lo mejor ustedes como artistas, de repente, entre tantos son sonidos, de para allá y para acá, y corre para allá y para acá, y levanta las cosas, y no se dan cuenta de lo que están causando, pero no que está acá, que está, ahora sí como que entre las dambalinas, estamos viendo todo el movimiento, ay güey, mi compadre anda pesado, y agarrabas todo tipo de trabajos, que daban un giro completamente a los lugares, y al gusto de la gente, al gusto musical de la raza, así es, cosa que agradecemos nosotros como tal, gracias, mucha gente se pregunta actualmente, qué pasó con Salomón Rodríguez, gente que me reclama, es el hecho que me reclama, mucha gente, ahí te va, me dicen los eventos, y me reclaman, así enojados, oye usted no tiene por qué venir aquí en medio, usted tiene que ir a este estelar, porque ese grupo que tiene dos años, va encabezando el evento, y que no sé qué, yo digo es que ustedes no entienden, que la calidad musical, no va con la administración, y con la promoción, mucha gente desconoció algo, yo en los 93 a 97, yo pasé por una enfermedad muy dura, no sé si supiste, yo me retiré casi cinco años, de los escenarios, nunca dejé de trabajar, pero era tocaba ir para la casa, tocaba ir para la casa, y me despegué de hacer promoción, me despegué todo, yo estuve a punto, en una, que yo pensé que me iba a pelar, bajé casi 50 kilos en cuatro meses, pensaba lo peor, inclusive hay aquellos años, por ahí hay periódicos en el norte, por ahí, que el sacar una nota, que yo tenía cáncer, y que yo tenía, no sé qué tanto rollo, y, oh si recuerdo, ya me acuerdo, pero pues quisimos, de alguna manera, tenerlo muy, 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 está aislado, todos esos comentarios, y es que mucha gente, dice ahora, yo pensé que tú te retiraste, dije no, pues prácticamente sí, no, nunca he estado retirado de la música, porque esto vivo toda mi vida, pero si despegué, dejé mucho espacio, sin hacer ruido, que se nos vienen muchos cambios, cuando yo dejo de hacer ruido, me enfermo, viene problemática, la problemática de la piratería, se empiezan a desaparecer las marcas disqueras, ya la promoción no se hacía como se hacía, ya no había el apoyo que se hacía antes, entonces, y algo que me queda muy claro ahora con los años, que tú cada año que pierdes, pierdes 10 años, le digo yo a mis compañeros, ¿por qué? Digo, porque cada año se gradúan, exacto, y esa gente que se gradúa, es una década, para ellos es un año, para otros es una década, si ese año, tú no cubriste con tema nuevo, no cubriste con música nueva, es una década de graduaciones, que se te van 10 años de vida, esa gente va a tener nociones, de quién era Salomón Robles, y pasa algo bien raro ahora, porque he tocado en eventos, en la del Valle, en muchas partes, y pues dice, ¿conoces al señor? No, no, pues no lo conozco, una quiseñera, no, dice la quiseñera, pues no, no mira, el señor canta muy estos temas, y empiezo a cantar los temas, privilegio de amar, oiga si la conozco, estoy enamorando, y si la conozco, y los temas se los sabe en la perfección, ¿a poco es él? y a poco es el que le cantaba a él, si usted es el original, mucho gusto, y ya empieza la gente a desactivarse, entonces tenemos prácticamente, hoy para cuatro años, activado otra vez, para cinco, activándome nuevamente, y la gente está retomando, la gente nueva, los milenios de ahorita, o sea, ya te empiezan a voltear a ver, y ya empiezan a decir, ok, este es este, estaban desobicados, y luego viene la médica pandemia, y valiendo mal, es correcto, pero volvemos a lo mismo, tenemos todavía el tiempo, para hacerlo, seguir caminando, que bueno que tenemos esas entrevistas, hacerle enterar a la gente, como son las cosas nada más, que hagas ajos, y fíjate, me recordaste, ese día, cuando estamos en medianoche, compadre, y el Far West también, llenos a reventar, impresionantes, y si, hay un parte de aguas, en la música norteña, hace rato lo dijo Salomón, y yo lo hablo precisamente, por nuestras generaciones, posiblemente, a mí no me tocó tampoco, escuchar en vivo, ni a Doneño, ni a Alegre, ni nada de eso, si un poquito a Ramón, ya más para acá, ya no siendo Rolápago, ya siendo Ramón, es más, creo que no me tocó, ni con tu hermano, creo que me tocó con, con Toño Coronado, no sé si con Toño, o hasta Mario, la Toño Coronado, pues sacó la de Puño de Tierra, algo ya parecido, no compadre no, bueno a lo mejor ya estaba, casas de madera, ya estaba chingando la casa, yo ya andaba rejillo ahí, pero no tanto, sí, yo creo que fue Mario Marichalar, entonces ya el tiempo, que ahora conocemos, lo conocemos a partir de Salomón para acá, me explico, y a mí me tocó así, porque cuando fui, a primera vez un rodeo, fue a la Cuauhtémoc, y estabas tú tocando ahí enfrente, recuerdo que traía una camisa verde, con unas cosas amarillas, bien raras, bien naco que andaba, pero ahí estaba, yo no me pongo verde, no y me acuerdo, te estaba viendo, yo dije, y por eso te digo, que a mí, a mí, en lo que a mí, a mí corresponde, hace 30 años, yo no más de 30 años, vi eso compadre, entonces para mí, es Salomón y para acá, de ahí en fuera, ya no tengo nada más, te agradezco mucho compadre, no contrario, habernos visitado el día de hoy, no gracias, y estén al pendiente, porque en mayo sale algo bueno, ven para yo, me permites aclarar a tu señora, ahorita les encargamos, el tema más reciente, que se llama, siempre me verán para arriba, siempre me va, eso cabrón, y tiene con qué decirlo, mi compañero Orteñito, esto va para quien quiere mi derrota, y también para los que envidian mi talento, no presumo si me, no me culpen si les cae muy bien el saco, solo quiero comentar esto que siento, no se fijen como subieron mis bonos, solo piensen que las cosas no van solas, hay que darle bien y duro a lo que imploras, para así poder llegar a este trono, cabrón, así es que los que quieran pensar en música norteña, vean para arriba, para que puedan aprender un poquito, ven ahorita, ven ahorita, yo quiero aquí comentar algo, ven, siéntate aquí mi amor, y le hablo de tú, porque tengo un chen de conocerla, ¿qué tan cierto es que tú lo manejas a este hombre? si, es cierto, ¿desde cuándo? y escúcheme esto nada más, yo la vez pasada aclaré también con Fernando Lozano, situación, con las morras y todo el rollo, platícanos, porque hay mucha gente, te acuerdas, te ha tocado, te ha tocado y te han llegado, no sé la pregunta que le está haciendo, porque, ella va para ahorita, para cuatro años ya de manager, si, ya lo sé, de hecho, cuando hablas, te contesté ya, si, tres, cuatro años ya de como manager, anteriormente me acompañaba como esposa normal, como familia, pero ahora ya te las doy a los calcetines y los guantes y toda la cosa, es la que decide, si no vas, no vas, eso cabrón, y antes no lo hacías, también, ya, no te hagas ve, no te hagas ve, a ver ahorita, dime si o no mija, ya ves que lo que dice la razonada, es que la señora no, yo siempre ando con su hermano, no le voy a hacer nada, vea que no, yo a mí me tocaba subirme al autobús, y estaba todo correcto, ¿estás de acuerdo? lo correcto, mándele cabrones, para que anden llevando y trayendo cosas que no son, deja que la gente hable, ¿qué puede pasar? ya te voy a, ¿quieres sentar la receta? dímela, muchos me dicen eso, eso que tú traes, para que le quede bien claro, y quede grabado, a mí me pregunté, oye Robles, tu señora es brava, le digo, pues como todas, ¿por qué? sí, sí, pero se ve que es de calzones, y luego, ¿cómo le haces para aguantarla? pues hago lo que ella dice, exacto, no tengo cero problemas, pero hay un agregado, que es el que debes de aprender tú también, y a todos, por favor, el agregado, y es neta, no es broma, ella me tiene que pedir lo que a mí me agrada, y me gusta, si no va a haber problemas, eso es un buen equipo de trabajo, lo que a mí me gusta que me pida, si no la mando a volar, entonces, entonces, ya tenemos 40 años, casi, ya vamos a cumplir 40 años, y es como la hemos llevado, y esa fórmula se la paso a todos, no quieres pegarle al machismo, el machismo ya quedó, 50, 50, y el que se las dé de muy acá, que me lo compruebe, yo sé que a la hora que llega a la casa, la vieja se lo suena, ¿sí? aquí se la dan, de que yo mande, y a lo más grita la vieja, ¿y a poco no? o dígame usted, no sé, no sé, yo me digo, trajita de tomar, no, pero ahorita voy, entonces, para llevar la fiesta en paz, es bien fácil, quieres vivir un matrimonio con ganas, haz lo que la mujer dice, pero enseña a la que te pida, lo que a ti te agrada que te pida, si no, si no va a haber problemas, bueno, los consejos del día de hoy, lo de la ruleta, y lo de la rueda, pero fíjate bien, ahora, ¿cómo consigues, que aprenda? esa es otra, y esto está en psicología, ¿eh? échalo, ¿cómo aprendes? poder decirle a ella, lo que te gusta, lo que no te gusta, un día, un día festivo, sea cumpleaños, sea día de los novios, o en cualquier día cotidiano, cómprese dos cuadernos, dos cuadernos, el más grande que te encuentres, y lo partes a la mitad, como lo hacemos en la escuela, te voy a decir, cuenta las hojas, y a la mitad, hace la baniquita, en la mitad, vas a poner todos los días, es una tarea de todos los días, hoy amanecé a las 8 de la mañana, me levanté, me di un beso, un abrazo, y luego al otro lado, me di una cachetada, lo bueno y lo malo en todo el día, cuando llenen los cuadernos, los dos, buscas una cena especial, y se lo comparten, tú le das el que llenaste, y ya te da el de ella, y te vas a asustar, de las fallas, y los sacerdotes que tienes, es cierto, y es como realmente, conoces a fondo, porque no es lo mismo, decírselo aquí, a escribirlo, escribirlo, como que te da más valor, y pasarlo, al momento, en este momento, me ofendiste, lo pones, ahorita se lo dejas a la mente, a las 2, ya ni te acuerdas, te da un beso, ya tiene acuerdas, eso sí, eso sí, hoy a las 9 de la mañana, me ofendió, me dijo esto, y esto, el huevo le salió crudo, y me lo quemó, y no me hizo cenar, y al revés, él no me trajo el gasto, todo, claro que sí, ¿y qué le gusta? ¿Su platillo favorito? Él puede comer, cenar, almorzar, todo, te lo cambio por qué cosa, pero es por allá, no cualquiera, no cualquier sabor, pero fíjate, ese consejo te lo doy, si quieres llevar, un matrimonio bien sólido, ese consejo te lo doy, hay un video que dice, como de unos chilenos, que dice, el secreto para una buena relación, mire aquí estamos, el secreto para una buena relación, es hacer caso, hacer caso, si ya dice eso, y así vamos, seremos felices, no, así dice, y así serás feliz, y dice la vieja, seremos, seremos, sí, seremos, seremos, hagan caso, y hasta el batón, ay, me ha dado un putazo, y así todo el rollo, el secreto, entonces ya lo dijo también mi compadre, salvo, señores, señores, ¿cuántos años de casados ahorita? 40, 40 años de casados, dos hermosos chamacos, tres, perdón, perdón, y artista, tres de artistas ya, y tres de artistas, digo, perdóname, dos hijos de artistas, ya, entonces, este, ha sido una familia, yo creo que de las más estables, dentro de nuestro género, gracias por darme la oportunidad de estar acá, por presentarte aquí un poquito con la raza, y Sal, muchas gracias por tu historia, por tus consejos, compadre, y por tu tiempo de estar acá con nosotros el día de hoy. Al contrario, Jorge Luis, bendiciones para todos, un saludito, y estén al pendiente que, tenemos mucha música todavía por presentarles. Ya viene el mando de Salomón Robles, y este, desafortunadamente, se lo va a hacer a otra radio, pero ojalá que cuando salga, cuando salga, cuando salga el rap y reggaetón. Ah, lo de reggaetón no, no, pues lo hacemos para acá también, ¿por qué no? ¿Me lo pasas? Claro que sí, ya está. Compromiso. Compromisote, gracias, que la pasen bonito, gracias ahorita, gracias Salomón, en el podcast de La Caliente.